Pero alma de cántaro, todavía no te has enterado donde hago mi directo, todavía no, en serio, busca Twitch, buscalo en Google, donde sea, busca dentro de Twitch, busca canal de Noe, también lo tenéis en la descripción de estos vídeos, por si queréis entrar en el enlace directo, y dale a seguir, dale a follow, o como se llame, depende del idioma que él tenga, y así de fácil, si tenéis que registrar es gratis, no pasa nada, así que bueno, nos vemos en Twitch en directo, os dejo con el vídeo, que disfrutéis mucho, vale. Comandante Karim, soy Alex, te escucho Alex, es confidencial, hostia, es piqué, yo leo a la dame, ya soy el y alecón, pero tenéis en aire, así de cercano, pero lejos, tenéis en aire. Hace dos días los terroristas robaron un envío de gas, solo Alcatala haría algo así, los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente, y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso, son ambos terroristas, nunca usaríamos ese veneno, pues encontrémoslo. Hay que ser actores famosillos, eh, porque me suelen montar las caras. Están muy bien hechas las caras y los... Alex, este es mi teniente y hermano, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el capitán Price. Matas rusos, ¿no? Tengo amigos que pueden ayudar, pero es decisión de tu hermana. Claro, ella está al mando. Y el ejército ruso sigue aquí. La ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Los de Barco controlan la ciudad. Vamos a cambiar eso. No tenemos misiles, pero sí otras cosas. Quédate y te ayudamos. Pero si te quedas, luchas. Pues luchemos. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir externos. Sí. Pues... A la de caña. Oye, me estás cantando nuevamente la campaña, eh. Me están cantando. Muy chula, muy intensa y... Estos túneles son nuestra salvación. Sabemos que los comandantes rusos llegan hoy a la ciudad. Vamos a emboscarlos. ¿Cómo? Con explosivos. Eso atraerá su atención. Sacarán a sus tropas de la base rusa y la dejarán vulnerable a los ataques. No nos contendremos. Si seguimos por ahí, seremos como hoy. Estos videos los voy a subir tal cual. No los voy a editar ni nada. Preparaos para atacar la base. Cuídate. Alisco, estas cargas. No tengo tiempo para editar. T4 con detor de barra. Pero directo y todo. O subirlo o no subirlo. Directamente. Suerte. Porque si me pongo a editarlo necesito más tiempo en el ordenador y no puedo, no puedo. Vamos allá. Así que lo subiré así en crudo. La edición se la sería para ponerle. Hostia. Servirá. La edición se la sería para ponerle. Hostia. La iluminación está bien hecha. Yo sé que aquí no tengo activo. Ven vuestras armas. Dispararán. No tengo una gráfica de... Para el RTX. Para el Ray 13. Pero aún así se puede activar. O sea, pierde mucho rendimiento. Vuestro 4 me gusta el arma. Nada de armas, Alex. Sígueme. Por favor. No sé qué es normal. No sé. Soy el general Roman Barth. Vuestro superior y un comandante de estos territorios. Las fuerzas de barco ocupan la ciudad. Hoy serán muy estrictas. Porque vienen los oficiales. Battlefield 3. Había un mapa muy parecido a esto. ¿Te presentará a Barkov? Lo dudo. Si ocultan... Si ocultan... Si ocultan... Si ocultan... ¿Qué clase de trabajo sucio? En la guerra moderna. ¿Qué clase de trabajo sucio? Castigos. ¡Hombres a trabajar! ¡Mujeres a los camiones! Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para pasar desapercibido. ¡Saltad por la puerta principal! ¡Te voy a dar la puerta! ¡Más! ¡No era por ahí! Dice que entraba por la puerta principal. Tendré que cargar un bloque de estos. A pesar de mi generosidad y protección, hay grupos en Urzikistán que siguieron a defender las regiones que los mantendrán a salvo y traerán paz y prosperidad. Yo puse un montón de estos en mi campo cuando no estuve haciendo obras. Madre mía, te dejaron las manos de esto en la mierda. Este evento... Por lo que ellos llaman libertad. Fue una temporada dura, ¿eh? Y estoy bastante. Hicimos la casa, la valla, el campo, muchas obras en el campo. Estoy cruzado. A la izquierda, por el callejón. ¿Ves al soldado? Sí. Acércate a él, despacio. Llama su atención. ¡A dónde estoy! ¡Qué vista que la tía, eh! ¡No lo eres! ¡Encárgate! ¡Matasteis a mi amigo, cabrones! ¡Os apiadasteis de él! ¡Sigue gritando! ¡No! ¡Oh! Al final el bloque ha tenido... ¿A ver cómo es malo para la piel el bloque? ¿La volvuladora de cemento? Eres un hombre de recursos. ¿Y qué hará con el bloque? Soltar el bloque a hormigón. Ahí está. ¡Vamos! No, más que soltamos un bloque de madera, pero no es de cemento. Una detonación mayorará que salgan más fuerzas rusas de la base. ¡Mierda! Barkov ha encontrado mis contactos. Puede que ya estén muertos. Voy a necesitar un silenciador. Busca un filtro de aceite. Se servirá de silenciador. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. ¡Estos grupos terroristas son un cáncer para este gran país! Este está vacío. ¡No agrava, ni agraza! ¡Hasta que se haya eliminado para siempre a quienes apoyan a esos salvajes! A ver, hay que haber más coches por aquí. Aquí, en el camión. Soy un general justo. Y un hombre benevolente. ¿Esuales ilenciador? Me jode. Servirá. Y yo hasta para enrojarlo, hijo, macho. No se ve yo esto. Ya sé dónde puedo hacer mucho silenciador para mi arma. Procea el camión. Por la derecha. Por la derecha. Alex, avanza por el lado derecho. Dos para ti. Los demás son míos. Vale, yo me mataba a alguien. Le he dado un tiro a ella. Fijaros los brillos. A ver, cuando vengo por aquí. Te ha hecho la alarma. Mira, fijaros. Alarma. Sí, le rebotan el arma. Teo. No me gusta si no es todo el este. Espera, no te acerques a la puerta. ¿Los tienes a tiro? Sí. Cárgate a dos. El otro para mí. Ve a examinar el cuarto. Despejado. Por aquí. La barbería. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en balde. Esta cuchilla es para adentro, vale. Cuatro. Sígueme. Por aquí. Si desafiáis al general Barton, vuestro castigo será ejemplar. ¿Qué es esto? Está marcando. Por favor, está asustada. Apártate. Ya sé que no. ¿Te entiendes por qué hacemos estas cosas? Los hemos colgado por no obedecer. Míralos bien. Sigamos avanzando. Podemos vivir en paz, pero solo si colaboramos. Esto es un crimen de guerra. Son los terroristas los que nos causan dolor. Unamos nuestras causas. ¿Qué podemos hacer? Respondid a los terroristas y seréis recompensados. Y acabar para siempre con la maldad de Barkov. Sígueme. Por la escalera. Barkov envía helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base pudirán entropear. Podríamos aprovechar para él. Sí, coloca los explosivos en los helicópteros. Yo te cubro. Si algún guardia se interpone, elimínalos discretamente. Pues a este más o menos... A este más o menos veo como lo tengo que hacer, pero al otro... Uno a uno, eliminaremos a esos revolucionarios de nuestras calles. Creando un entorno seguro para trabajar y prosperar con la autoridad. Puedo buscar a ver dónde se va. Esta revuelta trae la guerra a los pacíficos ciudadanos de Urtikistán. Esos combatientes por la libertad y sus seguidores amenazan la seguridad y la paz de aquellos que siguen las rejas. Está por aquí. Hoy serán castigados. No sé yo. A ver si yo llevo un bloque. Quienes crean que mis fuerzas van a ser víctimas de sus tácticas terroristas y planes secretos han cometido un gravísimo error. Nunca jamás, nunca, me echará de este país un grupo de ladrones y terroristas. Vamos a aniquilar a estos intervencionistas y asegurar el territorio para siempre. Si atacas, intenta que no te vean. El enemigo no encontrará la victoria. Solo muerte. Rusia, defendad vuestras víctimas. Estad en el enemigo independencia. No sé si habrán oído al otro. No estira. Hay otro de aquí en el aparte. Tengo más hombres de los que se pueda imaginar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy de disparo, guau. Estoy en el objetivo. Los filtros son muy útiles. Ya sabes lo que toca. Murcikistán está herida. Sus hombres disponibles son descaso. Esto sí que va a ser una buena distracción. Este es el plan. Ahora ve al otro. Esos terroristas y criminales destruyen nuestra tierra. Y hoy vamos a dar una lección a todos los que incumplen mis hombres. Los has alertado. ¡Legarás guardias! Que también me voy a pasar esto, ¿no? A ver si se me ha vuelado. Ha hecho mucho checkpoint. Esto sí que va a ser una buena distracción. Vamos a ver. Esos terroristas y criminales destruyen nuestra tierra. ¿Cómo puedo llegar al otro helicóptero? Vamos a dar una lección a todos los que incumplen mis órdenes. Esos enemigos pueden ser amigos o familia. Quizá por ahí. Yo creo que por ahí. A ver. No están ya estos, ¿eh? Se ve que se ha movido. A ver, por aquí. Con la bendición y el apoyo de los Estados Unidos y sus compañeros del Reino Unido. Cualquiera que colabore con el bloque. Será ejecutado. Hoy, los ciudadanos de Urtikistán viven mejor, gracias a mí. ¿Qué no me ha quedado? Podríamos compartir nuestras riquezas. Ah, por más o menos. Un privilegio que hay que hacer. Podría dejar recuperar el cuchillo, ¿no? Ah, mira, pero no lo cogemos. Hostia, ¿se ha roto? No. No sé cómo subir. Por ahí. Por el camión. Juntos, podemos mantener un frente unido contra Occidente. Y deshacernos de los traidores. Por aquí. Hostia, no la he visto. No sé, ya. No sé, ya. A pesar de mi generosidad y protección. Oye, chucho. Hay grupos en Urtikistán. Alto. Guardia en lo alto de las escaleras. Izquierda. Adentro a la búsedumbre. Podéis atacar a cualquier amenaza. Bien visto. Dice que había alertado antes. Vale, vamos allá. Abro su ojo y todo. Porque me estoy metiendo mucho en el papel. Cargas listas. Sin querer. Me pongo a hablar flojo. Vale. Vale, eso me voy a dejar un faro. ¿Me mataré por aquí? Prefiero bajar entonces por aquí. Los grupos terroristas son un cáncer para este gran país. Reúnete conmigo aquí, Alex. En eso estoy. Vía libre. Es la hora. Ni atrapa. Por cierto, me da cuenta. Acabo de unir dos capítulos. Así lo que haré es ponerlo y hasta cortarlo. Y ponerlo uno después. Al final voy a tener que editar, pero bueno. Algo. Qué preciosidad, Alex. Bien hecho. Ahora ven por... Precioso. Espera. Ponte a la izquierda. Y no disparen. Ha funcionado. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. A ver, nosotros tenemos que pasar para allá. Acá está un señor. Los camiones no están protegidos. Vamos a destruirlos. Vamos. Debajo del camión. Vienen más. No te separes de mí. Tiene más culo. Un regalo de despedida. Para cuando vuelvan. Eres muy generosa. Es una pena perdérselo. Tiene más culo, ¿eh? Pero hay que seguir con el ataque antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que Isa no se fija en eso. La siguiente calle nos llevará a los túneles de debajo de Tarik. Mierda. Vamos. Corre. Nos están pescando. No hay que desalarlos. Mierda. Mierda, Alex. Mierda. Madre mía. Ahora que salió. ¿Qué demonios es esto? Alex, al suelo. Oculta el arma. Hay demasiados. Ya, me ha metido en el pico. No te muevas. Lo problema es que estás medio ciego. No muevas la cabeza. Tengo que hacerlo a los muertos. No tengo manera en la cabeza. Mira. Tal vez sí. ¿Qué es pasando? Me van a pisar los tíos, ¿sabes? Quieto. Me van a pisar el milagro. Madre mía. Madre mía. Detención. Que buen equipo hacemos. Buen trabajo. Al túnel deprisa. Puede que vengan más. Mira. Refuerzos de la base aérea. El plan está funcionando. Madre mía. Pero no nos revienta. Mierda. La puerta de Tariq está abierta. ¿Dónde está Tariq? Muerto. Él nunca abandonaría su puesto. Vamos. Despejado. Volvamos. Debo hablar con Jadir. ¿Qué tenemos que hacer? Venga. Es hora de ir. Vale. Que hay gran agujero. Pues no lo habéis. A los Super Mario. Viva gente buena. Es el coste de la guerra. Tomemos la base aérea. Para que no hayan muerto en vano. Me gustaría tener enemiga la tía esta. La verdad. Bueno. Creo que aquí termina el capítulo. Así que lo vamos a dejar aquí. Lo cortaré en la parte 2. Y bueno. Esto es el adelanto del siguiente. Me he instalado cerca de la base de barco. Para tenerlos controlados. Los amigos cerca. Los enemigos aún más. Te dije que teníamos recursos. No hay granadas. Así que improvisamos. No está mal. ¿Te crees que luchamos con palos y piedras? Yo la subsidiaría. Este sería el siguiente. Así que. Cortamos aquí. Y nada. Está siendo brutal la campaña. Me está gustando mucho. Serán muy cortos los capítulos. Porque. Prefiero hacerlo así por capítulos. Lo que voy a hacer. Si veo que son muy cortos. Lo que voy a hacer es subir. A lo mejor dos en un día. No sé. Ya lo veremos viendo. Este ya es una puñeta. Me ha hecho la puñeta. Porque no quiero editarlos. Porque no me da tiempo de editarlos. Pero tengo que editarlos para cortarlos. Así que. Voy a ponerme ahora mismo a cortarlos. Y lo subo enseguida. Muy buenas. Muchas gracias a todos. Por. Por seguir la serie. Y bueno. Espero que os esté gustando. Y si es así. Ya sabéis que le podéis dar un like. Como que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Besitos.